Muy bien, hoy que estamos hablando del Axe FX, vamos a escuchar como yo tengo configurado este preset es mi preset número 12 y básicamente es mi canal limpio principal mi canal limpio básicamente es el sonido de una mezcla de piezo eléctrico y los micrófonos magnéticos entonces, vamos a escuchar primero como está armado este canal limpio escuchando solamente el sonido de los piezos eléctricos como podemos escuchar este sonido tiene agregado chorus, una leve cámara y delay escuchemos por otra parte como sería el sonido solamente de los micrófonos magnéticos como podemos ver acá en el sonido que tengo que viene de 100% del Axe FX estoy agregando chorus, delay y también un poco de cámara vamos a escuchar como suena esto sin todos estos efectos acabo de apagar tanto el chorus como la cámara y el delay y este vendría a ser el sonido en seco del equipo, sin efectos como pueden escuchar es un sonido completamente seco, ahora a esto agreguemosle por ejemplo el chorus seguimos viendo que es un sonido seco con el chorus agregado ahora veamos que pasa cuando agregamos la cámara y por último agreguemos el delay que es un delay típico que suele usar de 500 milisegundos ahí podemos escuchar el delay que estoy usando que es el efecto ping pong delay muy bien ahora vamos a volver a mi canal limpio todo junto que es los micrófonos magnéticos más los piezos y escuchemos como suena esta combinación a mi entender así es como suenan realmente los mejores canales limpios teniendo combinada una guitarra acústica con una guitarra eléctrica común y corriente ahora yo en este preset también tengo armados otros efectos por ejemplo en uno de los pedales de expresión tengo configurado un guagua si es un guagua está configurado al tacto es decir en el momento que yo muevo el pedal se activa el efecto también tengo configurado otro pedal que funciona como pedal de volumen si vemos como me saca absolutamente el volumen de la guitarra eléctrica ahora escuchemos además otros efectos que tengo programados por ejemplo a mi canal limpio básico que es chorus más reverb más delay vamos a sumarle un flanger que tengo programado es bastante metálico pero realmente suena muy bien para algunos climas en canales limpios vamos a ver estos minutos vamos a ver los segundos chau las soluciones vamos a ver los minutos tono teatrales Gracias por ver el video Muy bien, ese era el flanger que tengo programado También en este preset tengo configurado un phaser Realmente muy interesante con un sonido muy espacioso Escuchemos como suena, es increíble para hacer climas también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Realmente este phaser es excelente Ahora escuchemos un poco más de lo que es mi canal limpio, básico Con todos los efectos que suelo usar Música 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 Muy bien, espero que les haya gustado el canal limpio que tengo programado En el Axe FX Ultra En los próximos videos que voy a seguir subiendo Van a escuchar otros presets con canales distorsionados, más efectos, etc. Gracias por visitarnos Música Música